Corvo León, salí para la pelota, viene dispuesto, cuento corazón, dilución bien para Juvilla, este es el entrega para Perico, está solo, remoto, ¡Gol! Tengo una gran obsesión, que da alegría siempre a mi corazón, una manía, noche y día, una locura, solo aquí, Alianza Lima, eres tú mi gran amor. Yo tengo la sangre azul, y soy del pueblo porque el pueblo es mi Perú, tengo cien años de grandeza, de los pies a la cabeza, enamorado vivo de la blanque azul. Olé, 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 olá, siento en el pecho una necesidad, una pasión que me hace delirar, Alianza Lima, eres tú mi gran amor. Olé, 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 olá, aquí en la sur te quiero más y más, vivo saltando loco sin pagar, Alianza Lima, vamos a ganar. He conocido el dolor, en ventanillo mar de penas me enseñó, a ser más grande todavía, porque al fin así es la vida, y hasta Dios, Alianza Lima, eres tú mi gran amor. Tengo la fe del Señor, con tanta gloria de la que orgulloso estoy, tengo en Matute mi cocina para pavos y gallinas, porque Alianza hoy tenemos que ganar. Olé, 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 olá, siento en el pecho una necesidad, una pasión que me hace delirar, Alianza Lima, eres tú mi gran amor. Olé, 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 olá, aquí en la sur te quiero más y más, vivo saltando loco sin parar, Alianza Lima, vamos a ganar. Vamos campeón, vamos campeón, en la victoria siempre vivirás, que a nuestro gol que me haga delirar, Alianza Lima, Alianza Lima, Alianza Lima, a quien va, Alianza Lima, Alianza Lima, es el campeón. ¡Esto Racha! ¡Una ángel! "'Esto Racha! ¡Una ав Arabia! ¡Es el campeón!" ¡Una ángel! ¡Es el campeón!